Déjelo entrar que yo soy el que lo va a gastar Venga jefe, entre, entre Fájame el favor y le dice que entre, yo le voy a gastar la almuerza Bien, no me va a poder hacer No, pues dígale al patrón suyo Que yo dije que él va a comer acá ¿Por qué no puede poner acá? ¿Uno lo va a dejar entrar? Sí, de entre Entonces yo lo voy a hacer, ¿de qué? Pero ¿por qué no me va a atender? Él es una persona igual que yo Hey, ¿cómo vamos? Hoy le vamos a hacer un experimento social Broma al estar ¿Qué vamos a hacer? Estamos por acá con el parcero Ardila, está claro Mire cómo lo decimos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a un restaurante porque quedamos todos en ir a almorzar Nosotros vamos a llegar primero El sarco no se demora en venir ¿Qué vamos a hacer? Él va a llegar a pedirnos almuerzo, toda la vuelta Así que vamos a ver cómo va a reaccionar El sarco ¿Cómo reacciona el sarco? A ver cómo reacciona el sarco Miren ya Está pero listo Ya tenemos todo ya cuadrado, las cámaras todas Así que vamos a ver cómo nos va ¿Qué iban a llegar? El mejor de San Luis ¿Y yo pensé que ni iban a llegar? ¿Ustedes que ni iban a llegar? ¡Buen tarde! ¡Han demorado! ¡Muy bien! ¡Hola! ¿Qué dinero? ¿Qué moro? ¿Qué demoró tanto? ¡Ago para un mundo vuelto! ¡Qué dinero! ¿Ya tengo que ir a buscar el carro? ¿Le quito de su arreglante de oro? ¿Eso? ¿Eso? ¿Lo piso? Sí. Tenemos disponible picadas al carbón porque secagan. Tenemos punta, baby, churrasco. ¡Ello miro a saber cuánto vale el carro! ¿Qué quiere usted, amor? ¿Me puede regalar? ¿Me puede regalar una botellita de agua mientras? Sí, claro. ¡Vamos, amor! ¡Y también! ¿Limonada no tiene nada? ¿Se puede retirar, por favor? Sí, la señora. No, señor. ¿Se puede retirar? Háganme el dinero. ¿Se retira, por favor? Salud. Gracias. ¿Háganme todo? Colabora con la serie. ¿Vale? Regálele un poquito. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Por favor. Kevin. Gracias. ¿De qué? ¿De qué? Venga, 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 entre. Venga. Deje, deje, deje que yo le voy a gastar las almuerzas a él. Venga, venga. ¿De qué? Por favor. Señorita. No, es que siempre se para acá. No, pero yo le deje lo que yo le voy a gastar. Venga, entre. Háganme el favor. Colaboren, colaboren. No, señor. No, señor. Venga, jefe, entre, venga. No, señor. Tranquila, que yo doy yo. Se nos unga a venir a siempre a pedir acá. Pero yo soy el que lo voy a gastar. No, señor. ¿Dónde está el patrón suyo? Háganme el favor. Pero yo le estoy diciendo que yo voy a pagarlo a él. Señorita, yo voy a pagarlo a él. Le estoy diciendo que yo voy a pagarlo a él. ¿Por qué no? Si le estoy diciendo que yo voy a pagar. Siempre viene y siempre viene. Se acostumbra. Pero yo voy a pagar, señor. Yo soy el que va a hacer. Señor, usted es que no hay. No, pues, si me lo tocó. Que coma afuera. Sí, como afuera. No, pues, no. Esto nosotros estamos acá. Convete a la mesa. No, señor. No, señor. No, señor. ¿Cómo se van a poder decir eso? ¿Ustedes no pueden? ¿Se quiere ver qué hay de comer? No, señor. ¿Qué quiere comer? ¿Arrojo o qué? Venga, venga. No, no, déjelo a entrar. Que yo soy el que lo va a gastar. Venga, jefe, entre, entre. Pues que la no se le un día ahí. Dejeme, hágame el favor y le dice que entre. Yo le voy a gastar la almuerza. Pues algo que pida y que tú me pidas. Pida y que no me voy a pasar. Corra, papá. No, pues, dígale al patrón suyo que yo dije que él va a comer acá. ¿Por qué no puede poner acá? Venga, jefe, sí está acá. Venga. ¿Pero por qué no me van a atender? ¿Él es una persona igual que yo? ¿Ven qué vamos? ¿Vamos ustedes? ¿Cómo va a comer ahí? Dígale que él va a comer allá afuera. No sé qué, la señoría está ahí toda grosera. Él puede comer, pero puede comer allá afuera. Venga, venga, entre, entre, por acá, venga, venga. Ventre, ¿por qué no me van a dar de entrar? ¿Eso está mal hecho? ¿Qué ustedes la ganan? Está mal hecho eso porque él es una persona normal. Yo le supino que yo le voy a pagarlo. ¿Por qué no me van a atender? Si quiere llame al patrón suyo y le dice que yo estoy acá. Dígale que el zarbo está acá. Pero de igual manera que está aquí. Voy a echar el retiro ahorita. Cuando yo me retire ahí con él, yo me retiro con él. Pero llame al patrón suyo y dígale. Dígale que el zarbo está acá, que venga a hablar conmigo. ¿Por qué no van a dejar de entrar a una persona? Es que es una persona. ¿Ustedes que han callado? ¿No dicen nada? ¿Qué tiene que ver? Vea, él no huele ni a feo. A mí no me ha hablado que huele a feo ni nada. A mí no me está incomodando. Es que la mesa está llena todo. Vea, ahí hay una silla. Yo le coloqué una silla. Yo le coloqué una silla. Igual. ¿Cómo? ¿Por qué? A mí no me incomoda. Él puede entrar ahí y comer normal. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, vamos. Él siempre me lleva muchas veces en varias partes. Y lo que hago es comprar lo de la comidita, de la comida y nada. Era una broma. Él era para probar a la hercequilla. Le cayó, le cayó. Lo felicito. Lo felicito. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Acá las prestamos todos. Él te prestó. Él te prestó. La muchacha me prestó. Yo tenía una raya o yo como cogí por no ser grosero. Nosotros le dijimos a la muchacha que tratara más al señor. Que yo no le dije. Actúa bien la muchacha. ¿Quiere a qué? Siempre venimos acá y... ¿Cómo se sintió? Hice una broma. Los experimentos sociales. Y el saco, claro. Felicaciones. La muchacha está actuando así porque me venía a comer muchas veces. Y yo conozco a su papá. Y ella diciendo eso, güey. Y yo... Pero llama a su patrón. No, yo no estaba. No, qué pena. Yo no estaba cuando dije que sí me prestaba para esta broma. Y él se prestó y todo. Y él se prestó y todo. Ahora sí, vamos a almorzar. Oiga, de esto yo quiero enseñanza que todos somos iguales. Que no hay que asustar a nadie. Nadie más que nadie. Por su apariencia ni nada de eso. Todos somos iguales. Y tú y le vamos a hablar a Chey. Y que las personas que están en esa condición sienten, comen igual que nosotros. Y todos somos iguales. O sea, si usted cada vez que usted pueda ayudar a alguien, hágalo. Si usted pueda hacerlo, hágalo. De todos modos es un ser humano. Yo ya estaba buscando la cartera para darle plata y la tengo del carro.